Bueno, desde el sector opinamos que es una medida, la verdad, que disparatada. Hay que tener en cuenta que los... a ver, el rubro de farmacia es un rubro que está sujeto no solamente a la paridad faltaria, sino también a una serie de costos operativos muy importantes. No solamente de lo más básico, como el papel que se utiliza en la farmacia, hasta la informatización, internet y demás. Pero lo más grave sucedería en el ámbito de las obras sociales, ya que nosotros, en la farmacia de la República Argentina, la gran mayoría de las farmacias asocian muchísimas obras sociales y eso provocaría... Ahora, hay que tener en cuenta que la farmacia, cuando depende de un medicamento con obra social, viene a cobrarlo al tiempo, ¿está bien? Después de, en algunos casos, hasta seis meses. Entonces, eso produce un desfinanciamiento y tener en cuenta también que la farmacia tiene que comprar el medicamento por un plazo máximo de 21 o 28 días para venir a cobrarlo a los meses con un precio congelado. O sea, me parece que es inviable en el ámbito de los medicamentos. Sí creo que de alguna manera hay que poner un control a los laboratorios en la suba de los precios, pero que tenga... que el precio del medicamento aumente en tanto y en cuanto se consideren, bueno, la inflación, el IPC, etc. Ahora, un congelamiento no me parece que sea viable. Sí, bueno, hablar de aumento de precio del medicamento es un tema muy amplio, porque hay distintos segmentos de medicamentos. Los medicamentos es ambulatorios, medicamentos de internación, diagnóstico, oncología, medicamentos especiales, y cada uno ha aumentado de distinta manera. Aproximadamente, en el año 2021, ha aumentado un 34% los medicamentos en un sentido general, no es lineal. Algunos han aumentado más, algunos han aumentado menos, otros se han quedado prácticamente con el mismo precio de hace un par de meses atrás, lo cual tampoco a las farmacias les sirve demasiado, que aumenten demasiado los precios de los medicamentos, por supuesto, porque es menor el consumo, las obras sociales escapitadas, bueno, se quedan, que las sábanas quedan cortas, pero, bueno, pero un congelamiento, insisto, me parece que es una medida inconveniente totalmente para el sector de la farmacia. Yo creo que la Secretaría de Comunidad de la Nación tiene que sentarse con el laboratorio como productor del empecinamiento, y hay que tener en cuenta otras cosas también, que el valor del medicamento también aumenta después del valor del dólar, porque la gran mayoría de los insumos que se utilizan para elaborar los medicamentos son importados. Entonces, bueno, si aumenta el dólar, aumenta el costo de los insumos, parece que un congelamiento de precios es un disparate. Me parece que la Secretaría de Comunidad debería sentarse con el laboratorio, con las cámaras de los laboratorios, y establecer ciertos controles, ¿sí? Pero, insisto, el congelamiento es inviable, es inviable porque si vamos a congelar el dólar sigue aumentando, el costo de impuestos sigue aumentando, no lo veo para nada conveniente. Eso puede llegar a traer especulaciones por parte de la farmacia, a ver, ocultar la mercadería, en fin, una serie de cosas, como sucedió, por ejemplo, con el alcohol en gel, que es un producto de mucho menos envergadura que un medicamento. La situación de la farmacia no escapa a la institución general del país. Hay que tener en cuenta, insisto con esto, que en la farmacia compran un medicamento para luego, en la mayoría de los casos, a dependerlo por obra social, y venir a ponerlo al tiempo, eso es un problema de financiamiento. Sí hay que reconocer que la farmacia es un rubro necesario, dentro de toda esta situación económica y sanitaria que estamos atravesando, es un rubro que no han sido, quizás, bajo mi criterio, tan afectado como otros rubros, como instrumentaria, etc., no tecnología y demás. Pero la institución de la farmacia no es fácil. Las humanitarias aumentan, son como operativos cada vez son más de hoy, y bueno, si vamos a ponerle un... Ya, de por sí, el precio del medicamento ya está estipulado. Bien. Entiende por la Secretaría de Comercio. Es un precio que ya está establecido. Entonces, la farmacia no puede... No, no fina un precio del medicamento. Pero la institución es una institución bastante...